La soledad elegida es disfrutable, nos ayuda a escuchar nuestra voz interna y para muchas personas es un estado indispensable para la creatividad. Pero la soledad no elegida se asocia a aislamiento, depresión, demencia y muerte prematura. Y no lo digo yo, estas son conclusiones de varias investigaciones que se han realizado en los últimos años. En 2015, científicos afirmaron que el aislamiento social está más relacionado con mortalidad temprana, independiente al género y región del mundo que se estudie. Según datos de la BBC de Londres, en un estudio que realizó con 55 mil personas, encontró que el 40% de jóvenes entre 16 y 24 años dijeron que se sentían solos o muy solos, contra el 27% de los mayores de 75 años. ¿Será que el tiempo nos ayuda a adaptarnos o a reconciliarnos con la soledad? Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid afirma que la soledad es un riesgo de padecer demencia. Recientemente se hizo este estudio con 20 mil personas y con la intención de desarrollar medidas preventivas para disminuir los casos de demencia, que se calcula se multiplicarán en los próximos años. Otros estudios dicen que a la soledad se le asocia con mayor riesgo de padecer depresión, de acelerar el deterioro cognitivo y muerte temprana. Insisto, la soledad no deseada, esa que nos asusta, esa que no sabemos manejar. ¿Y qué quiero decir con saber manejarla? Pues disfrutarla el tiempo que uno quiere y tener la capacidad de buscar compañía cuando se necesita, un amigo, una hermana, una pareja, incluso entablar conversaciones con personas no conocidas, en el taxi, en el banco, en el cine. Podemos identificar dónde están y quiénes son las personas a las que podemos llamar, invitar y compartir nuestros intereses. Hay un sector que no podemos invisibilizar y son las personas adultas mayores que pertenecen al grupo LGTBI. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas personas de este colectivo que hoy viven su vejez están muy solas porque fueron rechazadas por sus familias, fueron discriminadas por su orientación sexual. Vivieron en una época que no permitía su visibilidad y mucho menos casarse y tener hijos, como ahora en muchos países, no en todos. Se ha empezado a crear centros de atención para ellos y ellas, pero son insuficientes todavía. Nos queda mucho trabajo por hacer con los diversos sectores que conformamos las personas adultas mayores en el mundo. No todos los envejecimientos se viven igual. No todas las personas tenemos el mismo tipo de vejez. Sin embargo, todas, todas las personas viejas deberíamos disfrutar de eso que se llama bienestar, dignidad y derechos humanos en la vejez. Bienvenidos. ¡Gracias!